¡Hola! ¿Te quedas pensando en los subtítulos cada vez que ves una serie en casa? ¿Has visto tanto doblaje que estás pensando que tengo voz de Princesa Disney? ¿Te fascinan las lenguas y la traducción y tienes ganas de más? Entonces, este es el podcast que estabas buscando. En Sincronía es el primer podcast hispanoamericano sobre traducción audiovisual, presentado por Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra desde ambos lados del Atlántico. Sincronízate con nosotros para disfrutar de entrevistas con los expertos más reconocidos de la traducción audiovisual y la accesibilidad. Sincronízate también para conocer a talentos emergentes en el mundo de la traducción audiovisual y a grandes profesionales, para aprender sobre herramientas útiles, lo más nuevo en investigación y para comentar las traducciones que hoy vemos en la televisión. Sincronízate con la traducción audiovisual en tu plataforma de podcast favorita.